El ministro de Bicicenda, que dice que está muy caro el transporte, la logística. ¿Y qué quiere este señor? ¿Que le rebajen un sueldo a los trabajadores? Si eso piensa, este señor está equivocado. Y de allá le decimos, vaya, siga siendo Bicicenda, porque de transporte no conoce nada. Por eso, compañeros, decía que los empresarios vienen presionados por el gobierno nacional. Y yo he escuchado a algunos periodistas que han dicho el coraje del gobierno, el coraje de esto. El coraje se demuestra contra los poderosos, no contra los humildes que son los trabajadores. Se arrodillan ante el Fondo Monetario Internacional y quieren meter preso y presionar a los trabajadores. Eso es un coraje, eso se llama cagones, compañeros. Por eso decía, reprimen a los trabajadores cuando hacen una protesta. Nos amenazan, nos llenan de denuncias que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso le llaman coraje. Y van al Fondo Monetario y se arrodillan y se arrastran como la víbora. El coraje es poner la frente, jugar con los trabajadores y responder a las necesidades de los trabajadores. En contra de todos estos tipos que quieren manejar el país, que es el Fondo Monetario Internacional. ¡Suscríbete al canal!